De esta manera uno le tiene la culpa El carote reverdece, el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así De esta manera uno le tiene la culpa El carote reverdece, el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando las ganas se juntan Caballo de gran samana Porque estás viejo y cansado Y te vas por las callas Con tu pasillo a curar A verte con tu patrán Que te tiene en tu mar cascada Tampoco da tiempo a tiempo Porque de sobra la letra Caballo viejo no puede perderlo Porque después de esta vida Caballo viejo no puede perderlo Cuando el amor llega así De esta manera uno no tiene la culpa De esta manera uno no tiene la culpa Querer se no tiene el año ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de gran samana Caballo de gran samana Porque estás viejo y cansado Y te vas por las mañas Con tu pasillo a mirar A verte con tu patrán A verte con tu patrán Que te tiene en tu mar cascada Caballo de gran samana El pueblo no tiene la culpa Y te va por las mañas Y te va por las mañas Caballo viejo no puede perderlo Pero el amor que te da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Caballo de gran samana Caballo de gran samana ¡Gracias!